Y los fiscales Hamilton Castro y Sergio Jiménez, integrantes del equipo especial del caso Lavallato, viajan esta noche a París para interrogar al publicista Luis Fabre sobre su participación en campañas políticas en el Perú. Fabre también será consultado sobre los aportes económicos de Odebrecht a determinados candidatos. La entrevista se solicitó a las autoridades francesas el pasado mes de octubre y está pactada para este miércoles 25 de julio. Gracias por ver el video.